Hola, ¿qué tal estáis? De nuevo estoy por aquí para enseñaros algunas prendas más de rebajas, han llegado algunas nuevas y algunas que ya teníamos. Las que no me conocéis, soy Nuria, tengo una tienda de ropa en Barcelona, en el barrio de Horta, podéis llegar muy fácil con el metro porque os dejo aquí mismo y en este vídeo lo que vais a ver son prendas desde la talla 36 más o menos hasta la 44, ¿vale? Lo he agrupado así por tallas porque ahora ya en rebajas va quedando todo muy destallado y así lo tenemos como más organizado para que lo veáis. Pues venga, voy a empezar por jerseys básicos que la verdad es que con el frío hemos vendido bastantes y se nos han acabado y he encontrado este modelo que veis que llevo puesto, ¿veis? Tiene esta formita así, es completo, yo llevo la talla SM y ¿veis? Me cae un pelinín de la manga. A mí no me importa porque me gusta la ropa ancha, pero las que os gusten tallado es un jersey un poquito más bien amplio, ¿vale? De colores tenéis el crudo, que es muy mono, el verde, que también favorece mucho, rosa, que os lo voy a enseñar luego con pañuelitos que le quedan muy monos, el rosita también, negro, que sería así, luego os lo enseñaré con complementos para que veáis que quedan más monos. Y este color que es entregris tostadito, que también es súper elegante, yo lo encuentro muy bonito. Vale, pues mirad, por ejemplo, el rosa, mirad, me pondré esto así, y así lo vais viendo combinadito. El rosa, ah, no os he dicho el precio, que está muy bien, salen 16. Estos los seis no son fabricados aquí, ¿vale? Ya sabéis que yo si es de fabricado, de fabricación nacional, os lo digo. Esto no, esto viene de fuera, porque ahora ya no encuentro, ya no encuentro gran cosa. Este, por ejemplo, yo lo combinaría con el pañuelito en rosa fucsia, ¿vale? Que estos pañuelitos, algunos ya son los que veréis en primavera, pero claro, con este queda muy mono. Son pañuelos grandes, muy suaves, ¿vale? Mirad qué completo es. El estampadito es así como geométrico, y este sale a 8 euros, ¿vale? Y, ¿qué más? Ah, el tema bolitas, que a veces me preguntáis, ¿las bolitas, el jersey hace bolitas? Todo hace bolitas. Ya en la tienda, que ya hace muchos años que tenemos tienda y vendemos, hemos traído jerseys muy caros, que nos aseguraban que no hacían bolas, y todos hacen bolas, con lo cual, ya intento no traer demasiado caros, hay algunos que son puntos que ya ves que va, es más fácil que hagan, y otros que ya los ves que no van a hacer tantas, sobre todo si son trenzados o así, parece que disimulan más. Estos lisos, pues hacen más bolitas. Solución, yo recomiendo la máquina, quita bolitas, esta, que van súper bien, esta es de la marca Solac, pero hay de muchas marcas, yo había tenido una que iba con pilas, que no la recomiendo para nada, porque no las quitaba bien y se gastaba enseguida, y esta es conectada a la corriente, ¿vale? Lleva su cargadorcito y va a la corriente. ¿Yo qué hago? Cuando me pongo a planchar, me pongo al lado, mi máquina quita bolitas, y como los jerseys de mi marido, o los míos, o lo que sea, siempre tienen alguna, pues me entretengo ahí un poquito, luego le doy un poquito con la plancha suave y un pañito encima, y vuelvo a estrenar el jersey. Lo único es la faena que da, pero por lo menos vas un poco más pulida y no las de tirar cada año, ¿vale? Entonces, este por ejemplo, así en rosa, que con el pañuelito queda muy mono, lo combináis con un tejanito en azul, estos aún nos quedan algunos y están a punto de llegarlos de primavera. Los hay de 22 euros, de 19,90, y tienen este ancho. Están un poquito destallados, ¿vale? Si no surge mucho, tejanos se la van a venir un montón y de todo tipo de anchuras. Este por ejemplo lo combinaría con el bolsito en azul, el pantalón azul. Os enseño el bolsito que acaba de llegar. Me ha gustado mucho porque parece como muy... ¿Ves? Es este tamaño más bien tirando a pequeño y es como muy plano, pero al abrirlo, fijaros qué departamentos tiene y tiene como capacidad, ¿vale? Lo veo ancho. Lleva dos departamentos aquí y en medio vuelve a llevar otro más chiquitín, que sirve casi de monedero, que está muy bien. No pesa nada porque es pequeñito y de precio sale a 14,90, ¿vale? Y aquí delante lleva otros dos bolsillitos también, o sea que es pequeño pero está bien distribuido. Pues mirad, el bolsito en azul con el vaquero y el jersey en rosa queda súper chulo, ¿vale? Ahora os enseño con el jersey en verde, que era este. Está el mismo pañuelito en verde, que también es muy mono, que sería este, ¿vale? Debajo de estos jerseys queda muy mona una blusita blanca, ¿vale? Ahora tenemos ya poquitas, pero vuelven a llegar también la semana que viene ya las que no se planchan, aquellas que os gustan tanto, llegan enseguida. Pues este, por ejemplo, lo podéis combinar con negro, de negro este pantalón que tiene esta anchura así y es de estos que del culete quedan muy bien puestos, los que llaman push-up, es elástico y ha vuelto a llegar desde la, creo que empiezan en la 40 hasta la 48, 50 y salen a 22 euros. Son también los que tendremos ya de cara primavera y son loneta, no es súper fina, ¿eh? No es la loneta de verano, es como cuando ya se vaya un poco este frío tan exagerado que hace ahora ya os los podréis poner. Pues el verde con el pantalón en negro. Y ahora os enseño otro bolsito que hay un negro que también es muy mono, este ya es un tamaño más completo, me lo pongo yo para que os hagáis la idea, ¿vale? Es así como muy cuadradito y tiene más capacidad. Bolsillo aquí, bolsillo en medio y bolsillo este antirrobo que es el que queda contra el cuerpo y ahí puedes llevarlo que no quieres que te desaparezca. Y sale a 19,90 y el detalle de la correa que es así, ¿vale? Pues fijaros, el pañuelito así en verde, es con el jersey en verde, el bolsito negro y luego poniendo el pantalón en negro, otro look también muy chulo, ¿vale? ¿Qué más? El otro color también, este, el que os he dicho que a mí me gusta que lo encuentro muy fino, mirad qué bonito queda. Con negro queda súper mono, marrón también le quedaría muy bien, el azul marino le tiene que quedar también muy chulo, ¿veis? Así para vaqueros, es bastante combinable. Y este, acordaros que tiene, lo mono de este jersey es la puntita así redonda, ¿veis? Se hace como redondito en los laterales y este, por ejemplo, queda muy mono el pañuelito en rosa, yo le he puesto este. Este es un pañuelito como de puntitos, es de estos albies como el que llevo yo, que al ser albies ya ellos solo se enroscan y ya te quedan bien, para la que no es mucho de ponerse pañuelo, estos van estupendos porque no te has de marear demasiado. Y entonces este color así tostado con el rosa queda muy finito. Y aquí hay un pantalón que sería este, que es muy cómodo y calentito, solo queda uno, lleva gomita detrás, y este ahora está a 26, salía a 46, pero tiene una tara, que no me acuerdo, o sea, sí, tiene una pequeña manchita por aquí, ¿vale? Os lo digo como para combinar, ¿vale? Pero de este ya no tenemos más, solo en tallas muy grandes, ¿vale? El pequeñito solo ha quedado este. Y me hacía gracia enseñaros que del mismo, la gama de color, pero más oscuro, también quedaba muy mono para combinar. ¿Qué más? El negro, que es también el mismo jersey en negro. Bueno, acordaros que salen a 16 euritos, y hay dos tallas, esta que llevo yo, que sería SM, pero es completa, y luego la ML, o sea, la L que se le sirve, ahora os enseñaré alguno abierto, si lo he subido, da bastante talla, y yo creo que hasta la 46, casi 48. Entonces, ¡ay! Tiro la mitad de las cosas. Este le pondría el collarcito de aros, que ya lo habéis ido viendo este invierno, y lo volveremos a tener en primavera. Este sale a 14, y este concretamente es el que tiene los aros así, de colores variados. Pues con el collarcito de aros y el pañuelito, que está también en negro, el de 8 euros, de estos así tan grandes, también queda un conjunto súper mono. ¿Veis? Pones así, y ya con los complementos, cualquier básico, pues siempre gana mucho. Y lo combinaría también con este pantalón, que muchas me preguntáis por pantalones calentitos, la verdad es que nos quedan muy pocos, este es de la marca Yolai, hace como un cuadrito súper chulo, y una franela, y de este nos quedan, que yo recuerde, 40 y 46, nada más. Y ahora salen a 45 euros, ¿vale? Salían 49,90, no lo solemos rebajar, pero bueno, ahora ya quedan muy poquitos, y ahora sí que están con un poquito de descuento. Pues mirad, el jerseycito negro, con el pantalón así gris que hace el cuadrito, el collar y la estola, con el pañuelito, pues queda también muy chulo. Preguntas, también que me hacéis, los jerseys que enseñé, básicos, súper económicos, de 12,90, seguimos teniendo, pero son muy, muy pequeños, hay colores, ¿vale? Pero es que son minis, a ver, la talla LXL hace como dos palmos míos un poquito más, este es para las que gastáis, yo que sé, la 36 y poco más, casi a la 38, casi casi, ha de ser que tenga muy poquito pecho, porque si no, no vale, ¿vale? Que muchos me mandabais mensajes y me preguntabais, son muy monos los jerseys, muy económicos, pero no dan talla, es un fallo que no den talla, ¿vale? ¿Qué nos ha vuelto a entrar? Que también nos gustó mucho, chaleco azul marino, ¿vale? Ya he encontrado aquel que habíamos tenido con capucha que estaba muy económico, este es un poquito más caro, pero lo que se me ha colchado hace así en pico, y fijaros que aquí en el lateral lleva como un poquito, a ver si se ve, un poquito elástico, que esto hace que se adapte mejor, me gusta porque lleva el vibrito aquí que lo recoge y tal, este está desde la 40 hasta la 46, ¿vale? Y el precio son 29,90, estos también son los que tendremos ya de cara primavera, y traeremos colores, pues, no sé, vosotras decirme, lo hacen fucsia, lo hacen verde, lo hacen arena, un azul como clarito tejano, el marino que a mí me encanta, o sea, si queréis colorines, me lo decís, que este vendrá en colores, ¿vale? Yo de momento, azul marino, que siempre va muy bien, lo he combinado con este jersey gris, que es muy mono, el de los puntitos, que ya lo habéis visto alguna otra vez, este jersey, os digo el precio, ahora está por 32, ¿vale? Es un punto tupidito, majo, no sé si habéis visto los puntitos, son puntitos bordados de color blanco y mostaza, ¿vale? La talla no da mucho más que una 42, máximo 44, no da mucho más, porque cuando lo enseño os gusta mucha gente, pero lo malo es la talla, ¿vale? Lo ponemos ahí, y este lo combinaría con el pantalón de un line que os he enseñado de cuadros, también está este que imita como a tejano, que es azul, como con un fondo grisáceo, una vez puesto, parece talmente un vaquero, de este sí que solo me queda la 40, porque hemos vendido hace un ratito la 46, ¿vale? Son elásticos, los Uline que ya los conocéis, y también está a 45 euros, pues mirad, el jersey gris con el chalecito marino y el pantalón así en azul, también queda muy mono. Vale, una cosa que ha venido de repetición, que ya la habíamos tenido, pero nunca la habíamos tenido en blanco, la camiseta chula de New Orange, que son 100% algodón, llevan aquí este recogidito, que lo podéis recoger o no, y llevan sus bolsillos, ¿vale? Y es así como una sudadera cangurito. El género no es fino fino, pero tampoco es una sudadera gruesa, imaginaros que es una camiseta un poquito más gruesa, ¿vale? Estas salían a 34 y ahora están a 29,90, también las iremos teniendo en primavera, lo que pasa que ahora están un poquito más económicas, ¿vale? El tallaje entero ha llegado, desde la M hasta la SSG, que yo pensaba que esto ya no harían más, y se ve que les ha sobrado material y la han vuelto a repetir. Y ha venido en el fucsia, que también es súper mono, y el blanco. Yo diría que por la tienda nos queda alguna en caqui en talla grande, pero no estoy segura 100%. Bien, el tallaje completo, fucsia y blanco. Y ahora os enseño un par de complementos que me quedan muy monos, para que os imaginéis, porque por ejemplo, la blanca, ahora con alguna chaqueta de color y luego en primavera cuerpo, con tejanos, es muy mona. Entonces tenéis el pañuelo grande de 8 euros, también hay este estampadito, que son unas flores así, mal hechas. Pues este, con la camiseta blanca, o también pude ir con la fucsia, ¿vale? Y le he puesto el bolsito, estos que digo yo, para ir a andar, que son chiquitines, no pesan, de estos de tela. Este, por ejemplo, lleva 3 departamentos, aquí y uno por aquí. Aquí es para llevar el móvil, las llaves y poco más. Estos salen, por ejemplo, esto así, queda muy chulo, y luego tu tejano, ¿vale? Tejanito así. O luego a lo mejor, pues nos vendrán pantalones en kaki, o así, también le quedarán bien. Cambiando el bolsito y el panuelo. ¿Cómo podemos combinarlo también? El fucsia también queda muy chulo con el azul marino, ¿vale? Y luego le ponéis, bolsito también, en azul marino. Este es otro de estos pequeñitos. Este va así, en horizontal. Lleva la correa para llevarlo cruzado, y luego dentro lleva una pequeñita para llevarlo así en la mano. Y este tiene como monederito aquí, así. Y luego aquí dentro, una vez los abres, también tienen departamentos, incluso tarjetero. Que no hace falta que llevéis más monederos, porque este del centro ya os hace monedero, y para las tarjetas. Y estos salen a 12 euros. Pues, bolsito marino, con pañuelo marino, y luego, pues eso, un vaquero, vendrán también pantalones de loretas marino, así. Ya tenéis conjunto, para que lo veáis así un poco. La blanca, la fucsia y el vaquero. Todo esto combina con todo. Podéis poner el pañuelo marino también con la blanca, y el bolsito en azul. O sea, esto más o menos, para combinarlo como queráis. ¿Qué más? Una que sola ha venido, una sola. Y os va a gustar, porque es muy mona. Y solo talla M. Es esta así, amplia, de Virginia, que la semana pasada os la diseñé en fondo negro y el cuadro rojo, que aún seguimos teniendo alguna, porque la he vuelto a repetir. Y esta es muy amplia, ¿vale? Es una M, pero son completas. Me parece que de rebaja sale a 28, si no me equivoco. Valía 36, 37 y está a 28. Y solo me dieron una en negro. Pues, para la que le guste, ya lo sabe. ¿Cómo la combinaría? Pues, por ejemplo, con esta chaquetita básica, que esta ya es spoiler primavera, pero bueno, yo os la enseño ya. De estas chaquetitas, básicas, básicas, que no tienen nada, que son de punto fino, que parece, que yo creo que esto no hará bolas, porque el punto de verano hace menos bola, como es más finito. Estas salen a 16. Tampoco no están hechas aquí, ¿vale? Y de tallas, esta sería ML, y después hay XL, XXL. Máximo de vendar está a la 48, por ahí. Yo os la he puesto en negro, que aquí queda muy mona, pero han venido en marino, y han venido fucsias, blancas, verde, verde así fuerte también, algún azul clarito. Ya os las enseñaré, ¿vale? Ahora de momento os lo digo, pero no os las enseño. ¿Cómo le daría yo vidilla a esto? Pues con un pañuelito en mostaza. Pepi, tú que querías pañuelo en mostaza, ya han llegado, ¿vale? Ya te guardo uno. Estos pañuelitos son lisos, tenemos un montón de colores, y valen 4,50, ¿vale? Son así grandecitos, y también muy suaves, ¿vale? Y luego le pondría, para que acabe de quedar bien, el bolsito en mostaza, que también ha venido este así chiquitín. Que tenéis bolsillito aquí, otro así central, aquí en medio, ¿vale? Y este aquí detrás, ¿vale? Y este bolsito sale a 11 eurillos. Pues, ¿veis? Le ponéis el pañuelito igual que el bolso, así look en negro, le combinamos con el pantalón que había salido antes negro de 22, y ya tenéis un conjunto. ¿Qué más? Un jersey, que también solo hay uno, porque llegaron dos o tres y se metieron enseguida. Este, cuello pico, el granates con negros, ¿vale? Este, tenemos la mediana, pero es completito, como hasta la 44 puede ir bien, ¿vale? Lo he combinado con la camisa blanca, le he puesto un pañuelito de estos de 750, que hace todo el cortado, y el pantalón en negro, ¿vale? ¿Qué más ha venido? Bueno, que es muy práctico, que ya os las enseñé en un vídeo y ya voy a llegar alguna más. Estas camisetitas son muy sencillas, son para debajo, quedan como una segunda piel, y llevan felpa, y no apretan nada, ¿vale? Son muy blanditas. Estas salen a 10 euros. A mí me van estupendas, ahora por supuesto, porque soy muy friolera y las llevo debajo, pero luego en primavera, cuando quieres llevar una blusa y yo tengo frío, me pongo debajo mi camisetita, voy con mi blusa tan mona y no paso tanto frío, ¿vale? Salen a 10 euros, son talla única, pero hasta la 42 se adaptan bien, y la que gaste un poquito más también, porque tenemos otra que sale a 12,90, que es un poquito más grande, la misma calidad, ¿vale? O sea que desde 36, más o menos hasta 44, va bien. Hay estos colores, la cruda, la gris, la tostada, la amarillo y la visor, ¿vale? Y salen a 10. ¿Qué más? Una prenda que solo nos queda una, que os la enseño porque ya tiene la segunda rebaja, sería esta chaqueta que valía 49,90, 39,90 hasta 35. Queda una mediana, por ejemplo, para mi talla me quedaría bien. Es muy cómoda porque es punto y es elástica, cuando la llevas puesta, hace efecto americana, pero súper cómoda porque no te molesta. La he puesto con este pañuelito de 8 euros en verde, de los pompones, que todavía nos queda uno. Ahora ya sí que es el último y creo que este ya sí que no me queda. Y luego, las que tenéis ahora también de cara a mayo, que me preguntáis, que las bodas, que las comuniones y tal, si queréis ser previsoras, queda alguna chaqueta de las largas de terciopelo. Estas sí que os tendría que decir la talla exacta porque quedan, me parece, que dos o tres. Estas salían a 46 y están a 39,90. Y esto también es muy mono de cara a la primavera. O para llevarlo para algún evento, o si te quieres cocinar con un tipoloneta vaquero, también queda muy chulo. ¿Vale? Pues estas las tenéis en negro, queda alguna, y en el rosita este malva también. Y después, algunas me estáis preguntando si quedaban las estolas de los pompones. Todavía queda alguna, ¿vale? Que son a 7 euros, y claro, con esto queda así como muy, muy estilosillo. ¿Vale? Las tenéis, de los pomponcitos quedan en negro, que esta, por ejemplo, veis, es cerrada, y granates. Y queda algunas de cerradas y otras de abiertas, ¿vale? Por ejemplo, aquí también le podéis poner la negra, aquí tiene un pantalón negro, y también queda muy mono. Todas valen igual, 7 euros, ¿vale? Y son muy calentitas y suaves, porque imitan como si fueran piel, pero es sintético. Y después también nos queda que alguna, me habéis preguntado, ¿qué tallas quedaba? Del vestido de terciopelo de laia, me lo habéis preguntado por la web. Este salía a 42, están a 35, y queda alguno. En este rosa, por ejemplo, quedan M's y L's, y abajo creo que hay SM. Y el negro, que también es muy mono, también queda la SM y el XL. Y se adapta bastante, hasta casi la 44. Es un vestidito que queda cogido de la parte de aquí, escote pico que favorece, y luego lo que es pancha y caderas y tal, disimula muy bien. Queda muy mono si tienes poquito pecho y aquí tienes más curvas, te gustará porque potencia esta parte y la de abajo, pues queda más disimulada. Nada, por hoy ya está. No os lo he dicho que hacemos envíos, si lo necesitáis, a las que nos veis de fuera, pues os dejaré en la descripción el WhatsApp, me mandáis una captura o así de lo que os haya gustado, y yo os digo si os va la talla o no, sobre todo si tenemos dudas, pues me mandáis medidas de pecho, cintura y cadera, y ya calculamos a ver cuál sería la talla que os iría bien. Pues nada, hasta la semana que viene, muchas gracias por estar por aquí, y muchos besos a todas, y nos vamos viendo. Gracias, chao.